Música Manos de arriba 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 en mente, la flor de la sopa y de los impuestos, no ocupo lo que siento, no canto el empleo, sentimiento con los cuentos, solo escribo en mi cuenta, solo rato de llegar a cabo la meta, y soy una luna, como ella, y como un faceta, de verdad recuerdo todos los estados de ánimo, de todos los estados de ánimo, porque llevo a paz y por fin, me apetito como un millón. Con piedras, varias, muchos luchadores, algunos con mi máscara, nosotros ganamos posiciones, en ocasiones las personas piensan que contarnos el espacio, nos sentimos superiores, ¡ja! Y es que no se han dado cuenta, que está para nosotros el que más cuenta, no andar de mi balda, ni con la gorra checa, el escenario se ha convertido en profesión, nos confundan sus inicios, como una afición, en su historia, en su historia, hablamos, a ti te falta más un escalón, y es que seguimos siempre el jabón, de esa larga cadera que llamamos, ¡incomo revolución! Esto no es de vuestras niveles, entregarse en el papel, no es cerrar, me pertenece, se le pertenece a él, no es luchar cada batalla con sus propias garras, logra lo que te propongas, no te quedes solo en ganas, aquí el engaña, si se la trata es muy cabrón, si es la gente, quien demuestra que sobre tal es del montón, pero los hombres lo que digo, porque llevo a Dios, se meto y como siempre, a mi fiesta y a todos con el respeto, sin dinero de por medio, pues es el unjo me dado, el respeto lo gané, a costa de mi trabajo, y en el trayecto aprendí, que no sirve de nada ser bueno, si no se tiene la fortaleza, parís, aplaudo de terreno, el tiempo es importante, más importante es la calidad, si no porque tengas trayecto vas a perder la humildad, por último aprendí a mantener mi compromiso, mirado al cielo, pero con los que se vencido. Para el buen rap que todos nacemos aquí presentes. Dime Luna, ¿tú sientas que es por ego que no grabo con cualquiera? Están equivocados nuestros animes a la izquierda, ahora tú dime, ¿tú es que soy una mamona? Yo que no se da en el tiempo de verte como persona, ¿ves que valgo menos porque no salí de un barrio? Yo creo que confunde la unidad con un salario, yo que soy ilimita por seleccionar a mi gente, desde temas que alentíes que alguien siempre está presente. Fumo de mi viejo, aunque sé que no regresa, perdí la pieza, me le falta mi cabeza, es el retorno del mar, es el imperio de la rap, es el señor real, yo puedo un poco que sé, escuché por ahí, trajo un muerto de rateros, hablando mierda atrás, pero al frente dicen cero, si eres del quiero entonces sabes como es el cero, siendo sincero nosotros llegamos primero, así que quiero. Yo de quiero, son seis metros bajo suelo, en tu suelo yo, en el cielo brillan todas, pues para menos con estos pros, la bueno está nuevo, y tú me vienes con tus pros, y al cambio de nuevo, son los peores lociones del juego, es mi ego lo que se tiene haciendo el juego, me salen gerencias hasta por decir que muevo, la métrica de arriba abajo y el sigo, siempre conseguimos que esta mierda suene fai, con más bien en el bon para seguir volando, es el rap por los billetes, es hacer que me respetes por esa calidad mortal que tengo de escritura, dulzura, para el trato, clasicultura, sé que tu joe quiere que toque su cintura, damn, don't hate me, yo better hate the game, ves aquella diva, la nomino a la diva Nietzsche, al estilo que incita a la cita que le despiste, viste mame, dice Charlie, evítela, fórmulame, que me acerque y ella diga, aunque pueda vomitar, este es de pinches, mi gente se va a desportar, cóntales con pinches, chicle de meta, mi click le retienta, rebone y buiga en la mezcla, eso sí que es chiesta, desatejo a volverlo siempre, el tren que viajaba a mi casa, se salió del riel, me iba carcajada, solo pensando en el ene, todo desde Callejón, donde desperté, hey man, ven a verme, me quieren crimen, hay haters que me deprimen, ni ruines quieren, pierden, toda credibilidad, toda puta habilidad, todo apunta a su final, click, clack, que la revolver se elimina, es el big bang, que la historia al final del día, desigua la guerra sin tregua, a mi plan, fuma, blab, los reyes del underground. we are the one, to the two, to the tres, cinquenta, yeah, give me some bass up, baby, y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!